Dale seguimiento en esta Navidad a esta telerealidad, el show del mediodía Iván Ruiz, escucho. Gracias señor Bor, nos queda mucho contenido. Grimer en el próximo bloque tiene algo a propósito de los feminicidios, que siguen rampante. Y yo no sé lo que vamos a hacer, esto hay que detenerlo. Yo creo que ya no bastan las campañas, hay como que mandar, no sé, una señal de mano más dura. ¿Por qué aquí no surge la figura de la cadena perpetua? Bueno, hay una petición. Y de la pena de muerte también. Hay una petición de la sociedad que es el acumulo de condena. Por ejemplo, es incalificable lo que acaba de hacer este tipo, que quemó una pareja viva en su casa, que le recibió gasolina o trancó por fuera. Y murieron ambos la pareja. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que no le van a cantar por lo menos 30 años por cada uno? Por lo menos por cada uno. Vamos a tratar ese tema más adelante. En transición dramática, porque la vida es eso, muchas emociones y uno tiene que buscar como el equilibrio. Pero vamos a tratar ese tema que nos preocupa. Yo quiero agradecer mucho a Yagna, que nos invitó a su cumpleaños en Playa Nueva Romana. Y aproveché para rentar allá, no conocía Playa Romana. Renté una pillita allá y me fui con mi familia. Nos fuimos 10 personas allí. Ahí compartimos con Irving, con Kenny, con Isha. Ahí saludamos a Roberto Cavada, Nuria. En la misma mesa estábamos con Máximo y Emily. Con el deferente, Carlos T. Martínez. Extraordinario el deferente, Iván Egré. Y su hijita, que es una comunicadora. La pasamos muy bien allí. Pero yo quiero agradecer también, en especial, ese es el chef del Hotel Gran Bahía de La Romana. El trato exquisito. Cuando llegamos no teníamos previsto. Yo iba incluso al minimarket, porque cuando rento esto y voy con mi familia, voy al súper y compro para uno ahí mismo, eso es que sus dos, sus hamburgueses. Pero cuando llegamos, tuvimos la cortesía, más adelante del gerente, que nos autorizó a que podíamos pernoctar por el hotel y todo. Ese es el gerente, Carlos. Gracias por tus atenciones. Un gran hotel, el Gran Bahía, que pude compartir ahí con mi familia. Señores, no hubo un solo empleado de ese hotel que no se nos acercara a hablarnos de este programa. Miren que yo tengo mucho tiempo viviéndolo, pero esto es increíble, la cantidad de gente, la empatía de la gente con este programa de televisión, lo que nos compromete y obliga a ser mejor. Gracias a todos en el Bahía Príncipe, el Bahía Príncipe de Playa Nueva Romana, un complejo extraordinario y la pasamos muy bien allí. Justamente en el cumpleaños de Yagna, ponme un pedacito, porque yo quiero que ustedes vean el talento de esa niña, de repente estamos compartiendo ahí, y la hija de Carlos T. Martín Iván Egré, que se graduó ahora de locutora infantil, nos hizo una entrevista ahí mismo, miren este chinchín, pero ahí improvisada, tú verás. Bueno, ahí está, esa es la hija de Carlos T. Martínez Extraordinaria. La pasamos muy bien, gracias Yagna Tavares, y siempre la paso también con mi familia, con los míos, con mi madre, que quiero darle tanto que se divierta, que pueda vivir intensamente la vida, mi hermana, mi sobrino, mi pequeña Sofía. Aprovechen los hijos cuando están pequeños, cuando tan grandes te sacan los pies. Así es, señor. Miranza y melan y tienen su... O no, me equivoco, lo que tienen hijos grandes. Es así, a mí me pasó. Oye, los perdemos. Miranda, ven, que si yo que sea papi, tengo compromisos. Ahora los que tenemos adolescentes sabemos, ni por nada del mundo quieren nada con nosotros, pero señor, somos unos antichéveres. Tú tienes que invitarle un amiguito, crearle toda una logística. No, 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 vámonos pa'l guío.